Chicos, otra vez estoy aquí A las 4 y 51 de la mañana O sea, ¿qué hago con mi vida? O sea, acabo de llegar, sé que estoy hablando bajito Espero que se me escuche bien Acabo de llegar de jugar al Pokémon Go con un amigo Fuimos a las 3, fuimos a la Mazona Y nos fuimos a capturar Pokémon que por cierto Vaya mierda, aunque conseguimos un Salash Y llego y veo que hace una hora Ha salido un trailer nuevo de Sol y Luna Y digo, mira, sé que es a las 5 de la mañana Pero he hecho que verlo aquí con todos vosotros No lo he dicho todavía, quiero, ojalá que salga Algo chulo, le voy a dar al Play Y vamos a ver lo que sale, ¿vale? A ver Esto parece un trailer de Es que me parece mucho al trailer De cuando salió, que salía El niño japonés también, llegando ¿Qué cojones? Oh, Dios mío, ve dándole al pausa para ver si Encontramos algo chulo Vale, están todos jugándolo a la Nintendo Oh, 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 el Battle Royale, estamos en el Battle Royale Le voy a dar pausa, oh, acaba de entrar mi perra Fuera, mira, ve a enseñar a mi perra No sé si se estará viendo Venga, la vamos a ver juntos Venga Venga Oh, Dios mío, Battle Royale, reina Oh, 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 oh Y, 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 Fletchink Fletchink, pero reina Oh, Litten, ostia, un Battle Royale Y un Roller Oh, Dios mío Me he cargado a Pikachu Mira, ese es el niño que ha muerto con Pikachu Oh, Dios mío, mira Oh, ¿qué coño? Ahora se salen aquí en el río Esperemos que Esperemos Espero que se me esté escuchando bien Joder, que me cargo los auriculares Le he tenido que dar un momento para atrás Porque mi perra me me quita los auriculares Vale Oye, esto que Oh, Dios mío Eh, eh, no, eh Un Eevee, un Eevee Salen Eevees Oh, Dios mío, se ha escapado Ya ha pasado lo mismo que en el Pokémon GO Atrápalo Ahora sí Vale, lo he atrapado 123, 123 O sea, echad cuenta de eso 123 Oh, Dios mío, espérate, espérate Ha salido todo el Pokémon nuevo Vale, lo he atrapado Eh, el escarabajo, ese Grubin, ¿no? Grubin Grubin Ahí está Me encanta Me encanta, me encanta, me encanta Oh, Lidipa Y Poliwa, Poliwa ¿Habéis visto eso en los escenarios? Mira este escenario Espera, a ver si lo puedo conseguir pausar El escenario de Poliwa Mira qué chulo, tío Está como en un lago Joder, que guay Un Milton Oh, Dios mío Ojalá saquen algún Pokémon nuevo Oh, Dios mío Eres muy feo Te estás tirando por la tirolina Eso significa que te podrás tirar En algún momento de la aventura Por una tirolina Y vi What the fuck Dímelo Hombre What the fuck is that ¿Habéis visto eso? Acaba de ser el personaje como un Yo que sé Ha hecho así Y el Pikachu Ha hecho lo que dijimos De que De un quinto movimiento Que fuera un ataque súper guapo Mira, espérate Lo voy a poner otra vez Desde el principio ¿Ve? Ha hecho así Y Pikachu ha hecho el ataque Potente Verás tú que va a ser Fena Verdad Oh, mira lo del Pokerre Creo Porque Sí, sí Creo que era eso Que No sé Espérate Oh, oh Espérate ¿Qué Pokémon estaba cambiando? ¡Eh, eh! El nuevo El nuevo que ha salido hoy Que por cierto No lo he hecho Video de reacción Porque no O sea, video de reacción No había video de reacción Porque no había video Pero no he hecho No hemos hecho video Básicamente porque me pareció Muy feo Y además Nos enteramos muy tarde A las 3 o 4 horas De cuando salió O sea, se filtraron Y había hasta Youtube topetado De videos O Drampa Y Wanko No Sí, Wanko Que no sé cómo era Rockruff Rockruff Está encenando ¡Eh! 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 En tu Pokémon Y cruzar a Lola Y recorrerla Por todo ¡Eh! ¡Otra vez he hecho El movimiento ese! Ah, pero ya no sale Lo de los Pokémon Atacando Ya le está acabando, tío No, 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 tío Necesito más cosas Es un Pokémon nuevo O algo ¡Eh! ¡Otra vez Battle Royale! ¿Otra vez? A ver ¿Eso consigo? ¿Qué? ¿Qué pone ahí? ¡Oh! ¡Qué coño! ¡Qué chulo! ¡Oh! 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 Me va a dar algo! Me va a dar algo Mirad esto, por favor En un barco En un Estuclan En un Lapras En un puto Lapras Y en un Charpido, tío Se va a ir de isla en isla Por ahí, tío ¿Otra vez está haciendo eso? ¿Estáis viendo eso? Es el ataque cheto El quinto movimiento Oh my God Madre mía Son las 5 de la mañana Pero me ha conseguido Papirarme otra vez El puto trailer, tío ¡Puah! Madre mía Esperemos Que saquen más cosas En serio Necesito más cosas Para mi body Mañana tendré vídeo De lo importante De este vídeo Bueno, de este trailer Pero necesitaba hacer Esta vídeo reacción Buenas noches a todos Adiós ¡Suscríbete!